Vamos a invitarle a un tipo extraordinario, le invitamos y le hicimos buen día y adelante Feroz tipo había sido que es, Emilio Agüero, bienvenido Emilio, ¿cómo andamos? Es más alto que usted, un gusto estar contigo Digo lo mismo yo Pastor Emilio Agüero Feroz tipo será, feroz tipo En tus comienzos eras un guerrero de la lucha Así mismo, fuimos artes marcialistas Artes marcialistas, ¿estás cómodo así parado? Muy bien, perfecto, me siento muy cómodo Entra acá más adentro Fui... Arte marcialista Karateca, hice full contact, kickboxing Pero medio campeón fuiste Fui campeón sudamericano Campeón sudamericano Sí, en kickboxing y en cuatro años consecutivos me eligieron mejor luchador del año La prensa y mi federación Mirá que bien Me retiré en 1998, el 11 de septiembre 11 de septiembre Defendí mi título contra un argentino, Juan Rolón, gané y colgué los guantes al día siguiente Te tiraste como ganador Así mismo, salí por la puerta grande Ya en ese momento ya estabas en la parte más espiritual tuya Sí, ya estaba, pero no como un pastor ni un líder espiritual, ¿verdad? Después de tres años recibí el llamado a parte del Señor para predicar su palabra Y hoy, dos años después, soy pastor de una congregación ¿Qué se llama? Más que vencedores Más que vencedores Sí, estamos acá en Asunción, frente al Club Olimpia, se entra a una cuadra Sobre la calle Rodón, la esquina mismo, para la gente que quiera, estamos para servirles Y más que vencedores, basándose también en tu parte de tu vida También, pero es una palabra bíblica Más que vencedores, habla de lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas Vencedor puede ser cualquiera, con esfuerzo, dedicación, trabajo Pero el más que, ya habla de lo que solamente Dios puede hacer en tu vida Por ejemplo, yo, era un luchador, era un tipo violento, dentro del ring Fuera no era tan violento, digamos, era un tipo tranquilo Y todo lo que me ven dicen, vos sos pastor, es increíble, no puedo creer que vos sos un pastor Bueno, es el más que vencedor Que la gente no pueda creer que lograste algo en esta vida Que todo el mundo decía, esto es imposible que lo logre Eso es lo sobrenatural, más que vencedores Pastor, perdón Le pasó algo en su vida, algo especial que le marcó Y hizo que se incline más de lo que ya tenía como una predisposición Pero hizo que sea Sí, mira, yo crecí en la fe, ya mi familia me llevaba a la iglesia, mamá De chico Sí, de chico, pero era un chico comprometido con Dios Pero el llamado puntual fue una noche del 14 de enero del 2001 Recibo una llamada telefónica de una persona Yo estaba así a un año y pico alejado de las cosas de Dios Y recibo una llamada donde una persona me dice Tuve un sueño contigo Y me empieza a cantar todo lo que solamente yo podía hacer Solamente yo Mira que cómo me impactó que hoy soy pastor Sí, no O sea que no fue una broma eso porque me impactó de tal manera Y yo dije, Dios me habló Un mes después abrí un grupo de jóvenes con mis primos, siete primos Para solamente orar 15 minutos cada martes al terminar la jornada Nada más que eso Cada martes Nada más, cada martes Y aquel pequeño grupo fue creciendo, creciendo, creciendo Y a los dos años se convirtió en un grupo de 180 jóvenes Que así de manera espontánea creció Y le invité a aquella persona que me dio la palabra por teléfono aquella noche Para que vea todo lo que Dios hizo en mi vida Y en la vida de tanta gente a través de ese mensaje que ella me dio a mí Bueno, dio un mensaje, habló con todo el testimonio, todo muy lindo Y un año después nos reencontramos con esta persona y nos casamos Y ahora ella está conmigo liderando esta congregación Dios le dio una palabra, me la dio a mí, yo la activé a través de la predicación Nos reencontramos de vuelta, nos casamos y somos pastores de esa iglesia hoy en día Y también Dios le dio ese espíritu de líder que tiene, ¿no? Muchas gracias Que lo está utilizando para bien Así mismo, ¿no? La Biblia dice que el liderazgo es un don Y es un regalo de Dios Es un don Es un don, nadie puede decir yo quiero ser un líder ¿Verdad? Aunque todos podemos tener un carisma, pero no un carácter de líder Lo que necesitamos es carácter Por ejemplo, Jesús dijo El liderazgo sin amor es manipulación Y eso es lo que ocurre muchas veces en la política La gente le ama a su líder, pero como él no ama al pueblo Manipula al pueblo Y nosotros como líderes espirituales estamos llamados a amar a la gente Porque solamente de esa manera no vamos a manipular como a nuestros hijos Le amamos, tenemos liderazgo sobre ellos Pero deseamos lo mejor aún más allá de lo que nosotros pudimos haber logrado Y es el liderazgo que Jesús nos enseñó Él invirtió la pirámide Generalmente la pirámide es todo abajo y en la punta al jefe Él invirtió abajo el jefe para servir y se expande hacia sus seguidores ¿Verdad? Para que la gente reciba la palabra ¡Qué monstruo! Así mismo Hoy y Navidad Hoy y Navidad Hoy 25 de Diciembre Aunque la fecha no es bíblica, te comento, muchos no lo saben La Biblia no dice cuándo nació Jesús No se calcula, fin de septiembre, el primer día de octubre El día del gran perdón del pueblo de Israel El dión Kipur, posiblemente fue el día que nació Cristo Pero más allá de eso, hoy 25 de Diciembre Se recuerda el nacimiento de Cristo en la tierra Pero la gente tiene que entender de qué se trata esto Esto no es un acto meramente social o para compras, regalos, diversión Sino un tiempo de reflexión para entender el porqué Dios, el creador de los cielos y la tierra Se encarna en un cuerpo humano Vive 33 años en una vida en esta tierra Predica 3 años, muere Dice que resucita Y a través de ese acontecimiento, hace 2000 años Toda la humanidad que crea en Él Se salvará de la ira de Dios Por culpa de los pecados Porque todos somos pecadores Vos, yo, todos lo somos Todos fallamos en algo Todos mentimos Todos tenemos codicia No somos perfectos No somos perfectos Desde el Edén Desde el primer pecado a Anieva Él temió Pero Dios le pregunta a Adán ¿Dónde estás Adán? Y él dice Me escondí porque tuve miedo Y eso es lo que vive la humanidad hoy en día Viva una religión Pero no vive una relación con Dios Porque el pecado hace que le tengamos miedo a Dios Como ocurrió hace unos días Con el tema del 21 de diciembre Que la gente tenía un terror Inclusive cristianos ¿Por qué digo cristianos? Porque si vamos a creer algo espiritual Creamosle a la Biblia ¿Verdad? Y la Biblia dice El día y la hora Nadie lo sabe Vendrá como ladrón en la noche Y cuando un ladrón entra en tu casa No te advierte ni te avisa Pero así también El ladrón lleva lo que tiene precio de una casa Lo que vale Nos lleva a cualquier hora tija Cuando Cristo vuelva Que será como ladrón en la noche Llevará lo que vale la pena Los seres humanos que han creído en Él Y han vivido una vida Conforma a la palabra de Dios Vivos y muertos Totalmente Eso dice la Biblia Eso yo le dije el jueves maestro ¿Recuerda? ¿Qué me dijiste? Cuando estábamos hablando del fin del mundo Y yo dije yo soy creyente Y yo creo en la Biblia Y que Dios viene Va a venir como un ladrón en la noche ¿Se acuerda? Sí Su testimonio Su vida Su servicio Su fe Y otro lado para evitar falsas conversiones Porque mucha gente cuando la cosa está fea Ahí dice yo creo en Dios Pero después cuando pasa el peligro Vuelve a ser lo malo Y ese tipo de conversión A Dios no le sirve Porque tenemos que servirle a Él Por amor No por temor Eso es lo que dice la Biblia ¿Verdad? Esto es muy fuerte Es el atún Que voy a hacer un sándwich ahora Hay sardinas Hay duraznos en almíbar Y se llaman Norte Sí En estas fiestas La familia Norte Cuida tu economía Y te regala más calidad Para tus platos Sí, sí, sí La variedad de su línea de productos Te facilita a la hora de comprar Porque sabes que estás eligiendo Siempre lo mejor Por ejemplo Con los tiernos duraznos Las delicias frutillas Y la exquisita leche condensada de Norte Podés preparar los dulces más ricos Para tu familia disfrute De un momento inolvidable y especial Norte sabe lo que te encanta Por eso te acompaña con el producto ideal Norte Vos conoces Vos confías El atún de sardinas se llama Norte Y Norte les desea Feliz Navidad Gracias Muchas gracias Y pasamos directamente Vos con mi reina Pero La reina Reina del chapor Y es El aceite reina 100% puro vegetal Su gran estabilidad A bajas temperaturas Permite tener una apariencia excelente En mayonesas Pasa de besos Conservas animales y vegetales Tiene sabor y olor muy suave Por lo que mantiene el verdadero sabor de tus comidas Y el activo 100% Para Infaltable en la cocina de las doñas Para que sus vaquillas queden brillantes Siempre ¿Para qué el activo 100%? Para que tus vaquillas queden limpitas Y aceite reina Activo 100 Les desea Feliz Navidad Gracias Muchas gracias Y activo siempre Gracias También les desea Feliz Navidad ¿Qué es la Navidad para Emilio? Bueno Como dije hace rato Es la recordación Recordación De que Cristo vino al mundo De que Dios se hizo carne Claro Esto es algo chaporí Difícil de entender La Biblia luego dice Que está un poco vedado Para la mente humana De que Dios pueda encarnarse En un cuerpo humano Pero si vos estudias la teología La Biblia Que cualquier cristiano Deberíamos entender Vemos que fue un acto extremo Donde no había otra solución El hombre estaba caído El ser humano La raza No hace falta ver Hay que mirar las tapas En los diarios Para darnos cuenta Que algo no funciona En nosotros Como humanidad Y el pecado Ha destruido La familia Las personas El cuerpo El espíritu El alma La alegría Todo ha destruido La sociedad La sociedad Está totalmente consumida Y Dios tenía que hacer algo al respecto Porque mira Muchos creen que somos seres carnales Experimentando lo espiritual Pero la Biblia dice Somos seres espirituales Experimentando lo carnal Porque más tiempo Vamos a vivir en espíritu Que en la carne Porque la carne dura 70, 80 años Y partimos Y creemos en el más allá Y en la vida Venidera que es la verdadera Dijo el apóstol Pablo En Colosenses 3.2 Pongan la mira En las cosas al cielo No en la tierra Esto es un paso nomás Esto es un paso Y todo lo percibimos No hay raza Religión Persona Tribu Desde las grandes ciudades Hasta las tribus más Inhóspita Amazonas Que no tenga un Dios ¿Qué significa eso? Que está en nuestro ADN Nuestro chip La revelación De un ser superior Muchos dicen Mira La gente cree en Dios Porque no podía explicar Los fenómenos naturales Está bien Pero ¿Por qué inventar un Dios? Me explico ¿De dónde aparece esa idea En el corazón del hombre? Entonces lo que podemos ver Es que de forma natural El hombre quiere Y cree en un ser superior Ahora el punto es ¿En qué ser superior vamos a creer? Porque hay muchos dioses Dios es una persona Como vos una persona ¿Hay muchos dioses O todos son el mismo Dios? No, no Hay un solo Dios Hay muchos dioses En minúscula ¿Verdad? Claro Pero vamos a suponer Rodolfo es Rodolfo Tiene sus características físicas Emocionales Tal cual Si yo digo Rodolfo es un moroche Un metro noventa y cinco O digo que es un oriental Dos metros setenta Al verlo a Rodolfo No lo voy a reconocer Porque tenía una idea equivocada De quién es Rodolfo Pero Rodolfo es Rodolfo No importa lo que la gente piense Vos tenés tus características Y Dios El único y verdadero Dios Es lo que la Biblia dice Que es Dios Y la gente Si quiere conocer a Dios Tiene que conocer la Biblia Porque muchos dicen Yo creo que Dios es así Yo creo que Dios es así Pero ¿De dónde quitó Esa idea de Dios? ¿Su imaginación o más? ¿O es lo que la Biblia habla? Es por eso que la gente Tiene que conocer a Dios Mucha gente dice Yo tengo fe Pero la Biblia dice Que hay una sola fe ¿Y qué tipo de fe tenés? ¿En quién crees? Porque la fe no es positivismo La fe es creer en algo En alguien ¿Quién alguien? En el Dios bíblico Y en lo que Él puede hacer Mira la Biblia dice La fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y por la fe Alcanzaron Buen testimonios Los creyentes La fe verdadera Rodolfo Produce buen testimonio Uno no puede decir Yo tengo fe Y es un delincuente Uno no puede decir Yo tengo fe Y es una persona Inmoral Tiene que ser consecuente O si no No es fe Y tiene que ser bíblica Una pregunta Perdón Hablando de la Biblia Es fácil leer la Biblia Interpretarla Es el problema Tenemos que estudiar Precisamente teología O por eso están personas Como usted Pastor Que nos está explicando Cómo leerlo O precisamente Tenemos que estudiar teología Para saber interpretar la Biblia Ojalá todos estudiamos teología Porque es muy difícil leerlo Es fácil Claro Yo creo que hay cuestiones Muy básicas Rodolfo Y la más básica Es entender el mensaje de la cruz La Biblia dice El apóstol Pablo dijo Espera Me lo contaste a la vuelta La pausa El mensaje de la cruz Enseguida en un minuto Doña ya venimos Gracias Ya volvemos Gracias Con más ricos y sabrosos Muchas gracias En compañía del pastor Emilio Agüero Gracias Ya venimos Un minuto